Roco Este es mi buen amigo Roco Bueno, les presento al Al perro chambeador Este es el perro Este es mi chalán Este güey hoy nos va a ayudar a chambear Roco Ven güey No te vayas aca güey, no te bajes Gente Hoy les vengo a enseñar Como acarreamos el zacate Para nuestros animalitos Para que tengan alimento todo el año Para que no sufran de hambre Aquí en este video Les voy a mostrar el proceso De acarrear y cargar Y traerlo Hacia nuestras casas Para que tengamos parrachales de comer Para nuestros animalitos Así es como lo hacemos Suscríbanse Denle like Compartan a mi video por favor Para que lleguen a más personas Y vean lo bonito que es el campo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!